Sí, el año pasado, recientemente, hace poquito que ya estamos en el año nuevo, vino gente de nación y de provincia e hicimos un trabajo de relevamiento en la zona rural del departamento comandante Fernández, donde se encontró indicios de la vinchuca, pero no de gran proporción, digamos. Y bueno, esta gente hizo todo el relevo, el relevamiento junto con nosotros, con el acompañamiento de la brigada nuestra, y a partir de ahí ellos se fueron y nos dejaron una ubicación donde nosotros tenemos que continuar con esa tarea, que aparentemente empezaríamos ya a partir del jueves ya a recorrer unas tres manzanas que quedó pendiente acá en la parte de Sánchez Norte, y después ya tomaríamos toda la parte sur detrás del barrio Mitre. Que sería una de las zonas rurales donde se sospecha que hay vinchucas también. Sí, sí, hay que preocuparse porque es una enfermedad que, si no se le agarra tiempo, puede traer complicaciones cardíacas al enfermo hasta llegar a producirle la muerte. O sea que, en esa parte yo tanto no quiero ampliar, porque al no ser médico y no tener todos los datos precisos, y yo te puedo decir que sí, que es preocupante, y que nosotros estamos trabajando en común acuerdo con los médicos, que cuando aparece un caso a través de un estudio de análisis de sangre, nos avisan a nosotros y nosotros inmediatamente tomamos el trabajo y nos vamos al terreno y hacemos toda la supervisión, control, y si es necesario, si encontramos vinchuca, hacemos la fumigación correspondiente con gente preparada, capacitada, ya de hace mucho tiempo. Hay 1.200, se calcula que hay 1.200 especies de vinchuca, pero hay una sola que es la vinchuca, la tripanosoma cruzi, que es la que produce la enfermedad. Esta vinchuca se enferma a través de picar a personas enfermas, luego viene, te pica a vos que estás sano y te transmite los parásitos a través de la materia fecal. Esa es la función que cumple la vinchuca dentro de los hogares fundamentalmente y se alimenta de sangre tanto de animales vivos, perro, gato, vaca, lo que vos quieras, y fundamentalmente el ser humano. Yo tendría, para mayores actitudes, yo te pediría que vos te vayas al hospital 4 de junio, que es donde realmente va la gente ahí cuando se siente mal, cuando está descompuesta, y al hacerle todos los estudios de análisis clínico, ahí sale, sale si tienen chaga o no. Nosotros acá no tenemos ese laboratorio. Es decir, trabajamos en común acuerdo con el hospital 4 de junio y con la gente de resistencia, pero a través de los estudios de análisis de sangre. Ellos nos avisan cuando hay un caso y nosotros hacemos todo el trabajo en terreno que hay que hacer. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.